Estados Unidos superó los 2 millones de casos de coronavirus, más que ningún otro país en el mundo. De acuerdo con el recuento independiente de la Universidad John Hopkins, el número exacto de contagios confirmados es de 2.464.000, mientras que los fallecidos por la pandemia son al menos 112.924. De los más de 2 millones de casos en Estados Unidos, que representan más del 27% de los declarados en todo el mundo, le siguen los 772.416 de Brasil y los 493.23 de Rusia. El estado de Nueva York ha sido un gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 380.156 casos confirmados y 30.542 fallecidos, una cifra solo superada por el Reino Unido, Brasil e Italia. A Nueva York le sigue Nueva Jersey, con 165.346 casos confirmados y 12.377 fallecidos. California, que ha reportado 139.715 contagios y 4.854 decesos. E Illinois, con 129.837 positivos por coronavirus y 6.095 muertos. El foco de la pandemia de Estados Unidos se ha desplazado ahora de la golpeada costa este a California, que está experimentando en los últimos días un crecimiento acelerado de casos. El balance provisional de fallecidos, 112.924, ha superado ya la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para inicios de agosto habrá dejado más de 145.000 muertes en Estados Unidos.